¡Hola! Soy Miran y les traigo un nuevo video al canal, una nueva reacción donde vamos a estar viendo un video de los Rainbow Friends que se llama ¿Quién le está robando los colores a los Rainbow Friends? Así que antes que nada chicos, quiero que dejen muchos likes por croqueta, mírenla, está ahí toda pancha, ella está súper tranquila Así que dejen un like por croqueta y también dejen like si quieren más videos de este estilo en el canal Si quieren más reacciones, todos dejen su like ahora, suscríbanse también si no lo hicieron todavía ¿Qué están esperando? Toquen el botoncito de suscribirse, activen todas las notificaciones así no se pierden ninguno de mis videos Y ahora sí, empecemos Empieza con Grimm corriendo, desesperado Tío, Orange, le dice, aléjate de mí, no sé quién o qué eres Y dice, no me voy a quedar acá para descubrirlo Es un... ¿What? Es un Orange, pero como tipo zombificado, no sé qué le pasa O sea, de verdad, ¿qué le pasa a ese Orange? Lo mordió y se le está yendo el color por eso Va a quedar como este Orange, que es un color más válido supongo Le dice... Y lo está atacando Acaba de atacar a Grimm Y lo está convirtiendo, mírenle la pierna a Grimm Tiene como las marcas donde lo mordió violetas O sea, y el color es como que cayó Hay un charco de su color y lo está perdiendo a poco, creo Y están los ojos de Orange Y ahí están Red y Blue en el laboratorio Y le dice, ¿Estás bien? Y lo mordió Y le dice, Grimm, ¿qué estás haciendo? Suéltame Y dice, Red, tenemos que irnos de acá Ok, Grimm está desatadísimo ¿Qué le pasa a Grimm? O sea, se convirtió, se está convirtiendo Al menos en un monstruo súper raro Dice, ¿Qué está pasando? Dice, abre las ventilas, necesitamos escapar Supongo que va a abrirla de abajo Eso, abrióla de abajo y le dice, ven por aquí Ok, se acuerdan de meter todos en la ventila Y están pasando por ahí Yo creo que en algún momento van a tener que salir Porque se van a dar cuenta que están ahí escondidos Están yendo por las ventilas Intentándonos hacer ruido, creo ¿Dejaron a Blue adentro? Y le dice, Blue, ¿Vos viste lo que le está pasando? Lo que le está pasando a Green Y dice que algo le está pasando a su color Y le dice que si lo mordió Él va a ser el próximo, básicamente, convertirse Y dice que no puede ir con ellos Y le dice Y le dice, mírame, estoy bien Y ahí ya se convirtió y perdió parte de su color O sea, ahora está en un azul claro Y dice, ¿Ves? Te lo dije Y dice que tienen que correr Que tienen que irse rápido Porque va a poder romper la ventila y pasar Qué raro Ese Blue haciendo así todas cosas raras Y dice, no recuerdo esto Que no recuerda que eso estuviera ahí Dice, yo tampoco Y dice, pero no fue a ayudar a escaparnos Y dice, ¿Qué? Dice, nunca había visto esto Y Purple le dice ¿Entonces me estás diciendo que esto no es tu máquina? Dice, no ¿Pero quién más podría haberlo hecho? Dice, a ver Claramente está en la cueva de Orange Así que ¿Quién podría haberlo hecho? Y dice, me parece que estuve Infravalorando a algunos de ustedes Y dice, que cree que ahora Que ahora lo bloqueó afuera a Blue Como que no va a poder venir Y dice, o ustedes se encerraron dentro Y aparece Orange Dice, Orange Qué bueno verte No vas a adivinar lo que está pasando Y es como, ¿No ven que él también está sin color Y medio violeta? Y dice, puede que yo tenga una idea Y lo Lo atacó Sí Y lo convirtió también Mírenlo Está también con las rayitas así Violetas Dice, no, no Blue Purple Green Les dice Bueno, eso lo dijo en el mismo idioma Tonta Esto es horrible Necesito salir de acá Dice, ¿Estás impresionado por mi creación? Y dice, tendrías que apreciar mi trabajo ¿Qué estás haciendo? ¿Tienes a todos en zombis que van a perder el color? Y le dice ¿Qué estás haciendo? ¿Convirtiéndonos a todos en zombis que van a perder el color? Pensaba que éramos amigos Y dice Ustedes Dice Son mis amigos No por elección Pero lo son Y dice Que la familia viene primero Y dice Antes de convertirme a un Rainbow Friend Tenía muchos amigos Hermano Mucha familia Dice Tenía mucha familia Dice que una noche Él entró en la habitación del hermano Y Básicamente Tenía mucha hambre Entonces se comió la comida que estaba ahí del hermano Y que de hecho comió con el hermano Y que fue una de las mejores comidas de su vida Y que los padres habían ahorrado para poder ponerles unas píldoras al hermano Que podían Ok Que se lo pusieron en la comida y que podían hacer que el hermano se curara Y que él se sintió muy mal Porque básicamente él se comió también la comida Y que nunca se lo dijo a la familia Pero el hermano no sobrevivió Y dice Puede que haya perdido a mi hermano Puede que haya perdido a mi humanidad Y dice Que va a usar ese brazalete Que ese brazalete se lo regaló el hermano Y dice Me di cuenta de que si ustedes Si vos podés inyectarnos con estos colores Que tal vez Él puede combinar los colores con el ADN del hermano Que queda en el brazalete Y traerlo de nuevo Y dice Orange, ¿por qué esperaste tanto para contarnoslo? ¿Por qué tienes que lastimarnos a nosotros para ayudarnos a él? ¿Qué sé? No me hubieras entendido Todos tuvimos vidas muy difíciles Antes de Nos convertirnos en un Rainbow Friend Y dice ¿Qué hace que mi historia fuera diferente? O sea, básicamente lo que está Seguro Orange Es que lo que quiere hacer es Se siente culpable Y quiere hacer Y quiere traer de vuelta al hermano Usando su ADN Y los colores que les va a robar a todos los demás Incluso al mismo Pero la pregunta es ¿Podrán Sobrevivir a eso? A lo que me refiero es Los Rainbow Friends Después de eso Le sacan todos los colores Y No mueren todos para poder salvar al hermano de él Si es que lo logra No lo sé Y le dice No fue tu culpa Y le dice No fue tu culpa Ustedes eran niños ¿Y quién sabe que eso realmente le hubiera ayudado? Dice Nunca lo sabré Y dice Y dice Que tiene que hacer Dice que no lo sabe Y que tiene que básicamente Arreglar todo lo que hizo Que tiene que volver a verlo Y decirle perdón Y Que no importa El El costo Y dice Incluso si nosotros somos el costo Dice Nos vas a matar Y él dice No estoy intentando matarlos Dice Mira Míralos a todos Solo voy a Y dice Que Él solo quería sacar Un poquito de color Pero que ahora sabe Lo poderosos Que son los colores Y que los va a usar Para salvar a su hermano Y dice Así no es como funciona Miren Mírenlo Que tiene en la espalda O sea Está como media rota la cuerda Y dice Así no es como funciona la cosa Si combinas Todos los colores Con un ADN Que no está Que Un Sin Un ADN desconocido Ahí está Con un ADN desconocido Puedes crear un monstruo Y dice Podría crear un monstruo Pero podría Traerlo a él De nuevo Y dice Vas a hacer Más mal Que bien Y dice Incluso cuando quisieras A tu hermano De nuevo No lo querrías Bajo estas circunstancias Y dice ¿Qué sabes? Y dice Da igual Lo que hagas No va a ser No va a servir Dice ¿No crees Que va a ser suficiente? Bueno Entonces Tal vez Necesito Más color Del que pensaba Está Está poniendo a funcionar O sea De verdad Está haciendo que funcione La máquina Yo no pensé Que fuera a llegar Al punto De hacer funcionar La máquina Yo pensé Que lo iban a detener Sobre todo Porque Red Se ve que está Como medio suelto De que podría soltarse En cualquier momento Y salir corriendo No sé A intentar parar Pero no Por alguna razón No se dio cuenta Que tiene El hilo atrás De los brazos Bastante Bastante roto Oiga Dice ¿Qué? ¿Qué está pasando? Me encanta Porque puso a todos Los demás Menos a él O sea De él se sacó Un poquito Yo me saco Un poquito De mi color A los demás Los vacío No me importa Es como Ok Y dice No es lo suficientemente Fuerte Como para poder Manejar Todo nuestro color Y dice Que si hubiera Si se hubiera mantenido El plan original Que era como Sacarles un poquitito De color La máquina Hubiera funcionado Pero que Como quiere poner más No se puede Se soltó Y dice Un genio Siempre se mantiene En el plan Y me encanta Porque hizo así O sea La cara de Orange Paren Paren Cuando le dijo Un genio Siempre se mantiene En el plan Hizo O sea Literalmente Me lo imagino A Orange Como Así Como esa expresión Ok Agarró el brazalete Y dice Deja eso Ahora mismo ¿Qué va a hacer con eso? Y dice ¿Lo quieres? Ven a buscarlo Ok Está yendo a buscarlo Se acaba de golpear Contra la máquina Y dice Estabas intentando Frenarme a mí Pero la máquina Se está volviendo loca ¿Qué está pasando De la máquina? Dice ¿Qué? No Dejó a funcionar Dice ¿Dónde estoy? ¿Qué pasó? Dicen Nada pasó Dice Red Raro ¿Cómo que? No pasó nada Y Orange Se lo está mirando Como diciendo ¿Cómo que no pasó nada? ¿Qué estás queriendo decir? Dice ¿Verdad? Dice ¿Verdad? Ok Básicamente Él está Le dice Tengo una propuesta No le voy a decir A nadie Lo que pasó acá Pero Básicamente Le pide Como que lo ayude A él Y dice Creo que podríamos Hacer cosas increíbles Juntos Y dice Y dice Si tienes un buen plan Tal vez incluso Podamos ayudarte Después de todo Ok Tengo que decir Una cosa Tengo que decir Una cosa Y es La máquina Esa ¿Qué pasó con la máquina? No la volvieron a mostrar Quedó explotada O sea Queda ahí Preguntaron Tipo ¿Qué pasó acá? Y él dijo No No pasó nada Pero si la máquina Está ahí Todos deben poder ver Y esta máquina ¿De dónde salió? ¿De dónde salió esta cosa enorme Que tenemos en la cara? Al final el ladrón De los colores Era Orange Que estaba intentando Traer de nuevo A su hermano Pero bueno Quiero que me digan Qué les pareció esta historia No olviden dejar su like chicos Para más videos de este estilo Que están esperando Suscríbanse al canal Para no perderse ninguno de mis videos Recuerden que en la descripción Les dejo el video original Por si lo quieren ver Sin mis comentarios por encima también Y ahora sí les digo ¿Qué será? Hasta la próxima Chao Y yo Vamos juntos Que se entere el mundo Aprovechemos la ocasión Quiero llenar de alegría tu vida Gracias por ser parte de nuestra familia